Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. ¿Quiénes son los hombres de negro? Esos misteriosos agentes que parecen manifestarse siempre en relación con el fenómeno ovni para tratar de esconder las pruebas, pero ¿son humanos trabajando bajo las órdenes de alguna agencia secreta o son otra cosa? Dependiendo de los casos de encuentros con estos agentes, encontramos que si bien parecen humanos a priori, en multitud de ocasiones manifiestan rasgos extraños, visten disfraces, pelucas o hasta llevan maquillaje y sus comportamientos son del todo inusuales, lo que lleva a muchos investigadores a dudar de su aparente naturaleza humana y a proponer que pueda tratarse de extraterrestres o incluso a vincular a los hombres de negro con el ámbito paranormal. El caso que nos ocupa en esta ocasión es uno de esos casos raros en extremo que tal vez nos pueda aportar una pista para resolver el intrincado enigma de estos misteriosos agentes. Una situación que comienza de una forma singular y muy relacionada con el fenómeno ovni. Para estudiarlo, tenemos que situarnos en el año 57 y, como contexto, nos vamos a la localidad de Birmingham, en Inglaterra. Aquí nos encontramos con una pequeña familia, los Appleton, compuesta por un joven matrimonio, Ron y Cynthia. Él trabaja como obrero en la industria metalúrgica y ella se encarga de cuidar a sus dos hijos, un bebé de un año de edad y una niña de tres años. El primer evento anómalo tiene lugar durante la tarde del día 16 de noviembre de aquel mismo año en la que Cynthia, encontrándose en su casa, se sorprende por un extraño fulgor que ilumina toda la habitación y sin tener memoria de lo acontecido. Lo siguiente que sabe es que había pasado una hora. Está confusa, si bien decide no otorgarle mayor importancia al incidente, suponiendo que debió de haberse quedado dormida. Pero este no habría de ser más que el preámbulo de una serie de asombrosos sucesos que estaba por experimentar. Dos días después, también durante la tarde, ella se encuentra haciendo las labores del hogar cuando decide subir a un pequeño salón de la vivienda situado en la planta superior para vigilar a su hija mayor cuando se percata, mirando a través de una de las ventanas, de que el cielo se había teñido de un inusitado color rosado. Poco tiempo tiene para admirar aquel extraño atardecer debido a que pronto nota que el ambiente se enrarece, se vuelve pesado y escucha un sonido silbante. Comienza a un volumen relativamente bajo, aunque pronto sube en intensidad y se vuelve tan agudo que es casi insoportable. Y justo cuando Cintia piensa que ya no lo soporta, se detiene súbitamente, a la par que algo está tomando forma ante la chimenea. Es una sombra que parece tener interferencias, pero que poco a poco se va ajustando para adquirir el aspecto de un hombre. La natural reacción de temor la invade, pero rápidamente se disipa mientras escucha una voz en su cabeza que le dice no tengas miedo. Ella misma les diría a los investigadores más adelante que sintió que la estaban controlando, como si estuviera bajo hipnosis. Pero este extraño encuentro no iba a acabarse ahí. La figura que Cintia tiene ante sí parece absolutamente humana. Un hombre con piel pálida y cabello rubio, bastante alto y con cuerpo atlético, que viste un mono de una sola pieza, ajustado y color plateado, que le indica al atestigo de manera telepática que viene de un mundo llamado Garnansparn. Al indicarle esto, el humanoide de tipo nórdico abre los brazos y en el espacio entre estos comienzan a proyectarse imágenes sobre su mundo, en tres dimensiones, como si se tratara de un holograma. También le mostró representaciones de ovnis y de explosiones atómicas. Y sin más, el extraño visitante se desvanece en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Sin embargo, Cintia se percata de un detalle. Durante toda la experiencia, había estado pisando un periódico viejo que estaba en el suelo y este ahora presentaba una quemadura. Este no sería el único encuentro que Cintia habría de tener con el humanoide, que en su segunda visita, en enero del 58, apareció en el interior de su casa de la misma manera con la que había llegado en la primera ocasión. Sin embargo, esta vez, lo hizo acompañado por otra figura de aspecto similar, aunque algo más bajo y con el pelo rizado. De nuevo, telepáticamente le explican al atestigo que ellos realmente no se encuentran ahí y que simplemente se trata de una proyección. Ella intenta tocar a uno de los humanoides, pero al contacto no son sólidos, sino de una sustancia acuosa y viscosa. Le explican también que hasta que no dejara de haber guerras en nuestro planeta, no se decidirían a establecer un contacto abierto y que sólo se dirigirían a personas que por su capacidad cerebral fueran capaces de sintonizar las frecuencias que les permitieran verles y comunicarse. Asimismo, le hacen saber que la primera experiencia extraña que tuvo fue un intento fallido de comunicación. Cintia habría de experimentar 6 visitas más por parte de estos seres, un total de 8 que tendrían lugar entre los meses de enero y agosto. Sin embargo, las siguientes no serían de la misma forma. En febrero del mismo año, el visitante vuelve a personarse en su hogar, pero esta vez llega en coche, vestido con el traje insignia de los hombres de negro y sombrero y llamando a su puerta. Cintia le deja pasar estando su hija mayor presente y el visitante le indica que se ha herido y le pide que traiga un cuenco con agua caliente. Parece haberse quemado un dedo, lo lava con el líquido solicitado y a continuación se inyecta algo que lleva en un tubo para acabar aplicándose una especie de gelatina y poco después la quemadura desaparece completamente de la piel. Al despedirse, la testigo le acompañó hasta la puerta donde observó cómo se internaba en un coche de color negro con las ventanas tintadas. Durante estas visitas, el humanoide, que en ocasiones aparece con su compañero pero en otras se presenta solo, le transmite a la testigo mucha información, sobre todo científica. Sin embargo, lo hace de forma muy técnica, por lo que Cintia no fue capaz de recordar todos los detalles, si bien pudo guardar memoria de las ideas generales. Por ejemplo, se le dijo que el tiempo no existía y que meramente se trataba de una percepción. También que los seres humanos no comprendíamos que todas las formas de vida están conectadas. La última visita tiene lugar el 18 de agosto y en esta ocasión, el humanoide o el hombre de negro, le dejó como despedida a su anfitriona un pronóstico. Le dijo a Cintia que iba a tener otro hijo y que aunque su marido era el padre, ese bebé también sería de la raza de Garnas Barn. Le indicó que tendría un niño que lo llamaría Michael y que nacería a finales de mayo del 59, que tendría el cabello claro. Predicciones que finalmente se cumplieron junto con el peso de la criatura en el momento del nacimiento. Cintia no pensaba que pudiera estar embarazada, pero pasado un tiempo fue a ver a su médico, quien le confirmó la buena nueva y haciendo las cuentas, se percató de que cuando su visitante le hizo el anuncio, ella no llevaría más que unos pocos días en estado de buena esperanza. Los hombres de negro no volvieron a aparecer y la familia continuó con su vida con normalidad. Un sorprendente caso con una buena cantidad de detalles interesantes. Es significativo destacar que este testimonio data de entre 1957 y 58, muchos años antes de que comenzaran a desarrollarse tecnologías como los hologramas o la predicción tan precisa de información sobre el estado de un bebé no nacido. Estas experiencias se hicieron bastante conocidas en la comunidad ufológica de la época y los Appleton realizaron muchas entrevistas con el doctor John Dale, un psicólogo clínico que se interesó por el caso y que realizó un seguimiento durante varios años que declaró creer todo lo relatado por Cintia de principio a fin. El suceso apareció en un número de la revista Flying Social Review y en el libro The Truth Behind Men in Black de Jenny Randles, quien también trató de investigarlo. Cabe mencionar asimismo que se han realizado intentos por localizar al tercer hijo del matrimonio, de quien el visitante indicó que sería de su propia raza, pero que nunca ha sido posible dar con él. Y un último detalle interesante es que la investigadora antes mencionada mantuvo varias entrevistas con el psicólogo que trató a la familia, teniendo acceso también a la amplia documentación que el especialista había generado. Resulta que cuando el visitante apareció con la quemadura en la mano en casa de los Appleton, dejó un pequeño trozo de piel en el cuenco con agua caliente que Cintia pudo recuperar y sobre el que se consiguió realizar un análisis con un microscopio electrónico gracias a algunos contactos del doctor. Las conclusiones estipularon que el tejido no era humano, pero tampoco extraterrestre, sino animal, seguramente de origen porcino, si bien no se logró certificar. Un hecho singular que esta investigadora relaciona con el conocimiento que tenemos hoy en día acerca del ADN del cerdo, siendo que este es notablemente similar al de los seres humanos e incluso puede ser utilizado con el objeto de crear órganos artificiales para trasplantes, si bien esto no lo podían haber imaginado en la década de los 50. Algo que nos hace preguntarnos ¿cuán elaborados no serán los disfraces humanos de los hombres de negro? Un extraño caso que podría indicar que fueran los mismos extraterrestres quienes también se disfrazarán de hombres de negro para cumplir sus propósitos, como así decidieron aparecer en repetidas ocasiones en el domicilio de la familia, vestidos con el característico traje. Y aunque a priori pareciera que sus intenciones eran benignas, el hecho de que le adelantaran a Cynthia la noticia de su embarazo y la afirmación de que la futura criatura tendría su material genético puede despertar la sospecha de que sin que la testigo lo supiera realizarán algún tipo de intervención en ella o incluso una abducción de la que más adelante no guardará memoria. Algo que también nos remitiría a los tantos relatos existentes que parecen dibujar un programa de hibridación por parte de estas entidades. ¿Son los hombres de negro los propios extraterrestres? ¿Y qué quieren de nosotros? Desde luego, un caso muy raro que nos deja con unas preguntas muy raras pero... ¡cosas más raras se han visto! ¡Hasta pronto!